Las estatales El secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong llamó a los actores políticos y a la sociedad morelense al diálogo y trabajo en conjunto. Al inaugurar con el gobernador Graco Ramírez el Parque Lineal Chapultepec, Osorio Chong aseguró que no hay otra manera de resolver los problemas de inseguridad más que trabajando juntos. A pesar de que hay cuatro denuncias por acoso de parte del profesor Alejandro Alguín Herrera ante la Procuraduría de los Derechos Académicos, de los cuales tres ya fueron presentadas ante el Ministerio Público, se sabe poco del proceso de destitución del profesor Alejandro Alguín luego de que el rector asegurara que sería despedido. Al dar el banderazo de salida a la unidad especializada en atención a mujeres víctimas de violencia doméstica, el secretario de Gobierno, Matías Quirós Medina, instó a los presidentes municipales del Estado a activar sus programas de prevención del delito. He resumido de manera sucinta las principales acciones que el gobierno del Estado ha realizado en políticas públicas en favor de las mujeres para prevenir la violencia feminicida. Pero el gobierno del Estado por sí solo, a través de sus instituciones, no sería suficiente para atender esta violencia, porque la mayoría de las ocasiones la violencia se presenta dentro de la familia, dentro de los hogares de los morelenes. La Unión Europea y México lanzaron este lunes negociaciones para modernizar el acuerdo comercial vigente desde el año 2000 y aumentar el nivel de apertura, indicaron la Comisionaria Europea de Comercio, el secretario de Economía y Delfonso Guajardo. La negociación de este acuerdo se inscribe en el marco del Tratado Comercial que la U.S. selló con Canadá y que suprime el 99% de las barreras al comercio y las inversiones en todos los sectores, y que se está ya negociando con Estados Unidos. La primera ronda de negociaciones se llevará a cabo en junio donde México ambiciona incorporar al acuerdo comercial los productos de su agroindustria. Las internacionales Japón puso hoy en alerta a su ejército ante un posible lanzamiento de un misil balístico de Corea del Norte, luego de que Corea del Sur detectó señales de preparativos para un ensayo con misiles por parte de Pyongyang. El gobierno japonés ordenó a destructores navales y baterías antimisiles Patriot estar preparados para interceptar y derribar cualquier proyectil que se dirija a territorio japonés. Según la orden, Japón desplegará dos destructores equipados con radares de alto rendimiento y capacidad de intercepción de misiles, así como tropas de tierra para incrementar la vigilancia. Tuzos de Pachuca se encontró con un gol de último minuto cortesía de Víctor Guzmán, que le valió el título del torneo clausura 2016 de la Liga MX, al imponerse a Monterrey con un marcador global de 2-1. Con goles del colombiano Dorlan Pavón al minuto 39 y de Guzmán al 90-3, Pachuca y Monterrey igualaron 1-1 en la vuelta disputada en el Estadio de Rayados, para el 2-1 global que le dio el triunfo a la visita. Los de casa fallaron un penal, por conducto del también cafetero Edwin Cardona al 32. Este es el sexto trofeo del Pachuca, mientras que el guardameta Oscar Conejo Pérez logró su segundo campeonato 19 años después de aquel conseguido con Cruz Azul, en el invierno de 1997.